Le he pedido caja, ¿verdad? Estamos para la noticia de Canal 8 de los Pedregal Májes. La visita que han hecho ustedes el día de hoy es sobre el terreno que han adquirido por parte de los Pedregal Májes para los comunicados de los diecinueve distritos de Vierna de la Patricio de la Vierna. Sí, la gente anda es acá justamente visitando nuevamente a los distritos de Májes y justamente viendo la situación de los terrenos para los sanificados de Májes 1. En esa situación hemos venido nosotros a acompañar acá justamente al alcalde provincial y también ser veedores, conocedores de la realidad, de la situación actual que se va a repartir. Se va a ver, para también ver nosotros como autoridades que esto sí se haga realidad y se respete los acuerdos que se han llevado a cabo entre la sociedad civil y bueno, las autoridades. Ahora, también entrando en otro tema, la provincia de Cayuma administra la oficina número uno de Májes de Piedra. Ustedes fiscalizan. ¿Qué pasa con el terminal? ¿Por qué? ¿En las pilivanes, en los carros? ¿Hay un dolor de cabeza? ¿Ustedes, como titulado, piden informe a los funcionarios? Sí, justamente en todas las sesiones de consejo nos damos la sorpresa que a veces hay informes de parte de los regidores de acá del mismo distrito de Májes justamente con los problemas que se vienen de bastantes, creo que meses atrás y creo que desde hace años también ha habido este tema de situaciones, de problemas dentro del terminal, desde que se ha aperturado, mejor dicho, el terminal. Entonces, estamos viendo la situación de que no se quiere trabajar tal vez en situaciones de equipo, de coordinaciones. Los minivans, tanto como en este caso la agencia Májes y los mismos funcionarios, deberían de ver el tema de acuerdos. Yo en alguna oportunidad tuve una reunión con los mismos transportistas. Tuvimos una reunión por invitación justamente del ingeniero Paul, que es regidor de la Comisión de Transportes, de la cual también se ha visto. Y yo les he pedido encarecedamente que trabajemos en grupo. Aquí nadie quiere beneficiarse, pero por favor trabajemos en grupo para que tal vez de alguna manera se vea ordenadamente nuestra agencia de Májes y nuestro terminal. En realidad, lo que sucede tal vez es que nuestros mismos funcionarios, nuestras mismas jefaturas que existen, tratan de llevar o tratan de llevar en un buen camino el terminal, pero lo que sucede, como le indicaba, es que no hay coordinación dentro de ellos. En cuanto a la fiscalización, se ha venido viendo hace tiempo el tema del depósito. Se ha venido viendo mi persona el tema del tema de las papeletas, de las papeletas impugnadas. Después hemos ido viendo el tema del monumento del agua acá en el distrito de Májes. Ahora, también se ve que los stands de venta de cada uno no están pagando. Y también las empresas no pagan desde hace dos, tres años las deudas que tienen atrasadas. Sí, bueno, en realidad los cauters que están ahí no están pagando por el tema de la pandemia. Se les ha exonerado un tiempo porque han estado un tiempo cerradas. Pero antes de la pandemia ya debían. Sí, justamente esto está encargado de la Procuraduría de la Municipalidad Provincial de Cayoma. Justamente está evaluando ya porque ha habido para reiniciar y reaperturar este terminal. ha habido bastantes deficiencias, ha habido problemas justamente con los dueños de cada cauters. Y está encargándose la Procuraduría de la Municipalidad Provincial de Cayoma. Justamente está acordando, estará reuniéndose con los mismos dueños de los tiendas y de los cauters. Por último, el monumento de la provincia de la provincia de turismo ¿cómo está? Sí, estuve en su momento. Déjenme decirle que años tras años también hemos estado luchando por el monumento del agua y es una obra con bastantes problemas y deficiencias. Sucede que ya deben de tener conocimiento que esta obra ha sido dejada por la gestión anterior y no culminada, no culminada. Tiene bastantes falencias y con el tiempo que ha transcurrido durante nuestra gestión hemos venido evaluando justamente el mantenimiento y justamente terminar esta obra en su vida. Lo que sucede es que durante todo este tiempo ha habido se ha desgastado algunos equipos se tiene que cambiar justamente por la situación de que ya pues ha pasado ya transcurrido tiempo no se puede intervenir en ese momento nosotros como autoridades habríamos querido pero también se ha ido a evaluar la obra como se ha dedicado. Entonces ahora estamos volviendo justamente a ver como se los detectos encargados justamente en el momento del agua se ha comisionado ya justamente unos profesionales encargados para que vuelvan a hacer el estudio del mantenimiento de este monumento del agua y pueda concluirse de todas maneras va a necesitar de una refacción en su 20-30% del monumento del agua. Chivay ingreso al gran cañón del Colca ya está activado para que los turistas puedan asistir a este cañón a este valle del Colca. Sí, sí en realidad sí, sí está activado ya están ingresando turistas nacionales con los centros nacionales ya con el tema de pandemia del COVID-19 entonces ya están ingresados ya tenemos los protocolos en la Cruz del Cóndor tenemos al ingreso de Chivay todos los protocolos para que puedan ingresar yo más bien invito acá al distrito de Majes vayan, visítennos muchos de ustedes tal vez no conocen el cañón del Colca los distritos de esta provincia de Cayoma que es la parte media de nuestra provincia de Cayoma pues también se ha recorrido para la Cruz del Cóndor las planeras los baños termales también están pre-reguladas ya de muchos protocolos y todo eso entonces yo les invito para que puedan a participar y a visitar a nuestra provincia de Cayoma que en realidad es la parte media y tal vez alta ¿no? los que puedan llegar nombre completo y Jerica ¿qué quiere? muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias